Música Después de ese mundial, vemos que Urabá está feliz con su presencia. No, no se lo ayudó, estaba igual, Fala, Amaranto, que hizo esta alegría tan hermosa para nosotros. ¿Cómo cree que fue la representación de ustedes en el extranjero? Porque aquí todo lo queríamos, los medios mundiales veían sobre usted y también sobre Cuadrado. Lo importante era darlo todo en la cancha, darlo todo con nuestro país y hacer historia. Desde que llegamos al mundial y nos metimos a esa meta, hablamos entre todos con el profe, y hacer esa historia gracias a Dios. ¿Qué opinas precisamente de que representaron también a la región, la gente está feliz? ¿Qué se siente de esto? ¿Pensó que alguna vez lo iba a obtener? A ver, siempre he dicho, soñar no te cuesta nada, aún no te cobran ni por soñar. Es decir, siempre tuve ese sueño de que se podía hacer historia y se hizo. La verdad, primero agradecido con Dios y ahora que la gente disfrute. La verdad que se pasaron demasiados años para que todo el pueblo, todo el país se diera esa unión, se reflejara esa unión y que el deporte lo uniera y viviéramos solo de una linda cosa como jugar el deporte, como jugar el fútbol, que hubiera un solo baño. ¿Eso llega un mensaje para los semilleros? ¿Usted tiene semillero? ¿Cuadrado tiene un buen grupo de jóvenes? Sí, claro. Yo por ahí tengo mi fundación, mi escuela. Yo hablo mucho con ellos cuando digo que se fuercen, que no es fácil, que en la vida traen de sacrificio y que se preparen bien. Hice un acompañamiento desde RCN a los diferentes partidos en su casa, estuvimos allá acompañando toda la cuadra. ¿Tuvieron la foto de la abuela ahí siempre adelante cuando usted metió esos goles? ¿Qué diría hoy su abuela si estuviera viva y qué mensaje da ahí detrás de eso? Cuando la tenían en la foto frente, que ella era la embajadora, creo que era como la matrona de su... Claro, claro. Siempre le decía cuando estaba más fuimos que iba a alcanzar a haber mejores lugares internacionales y profesionales. Lo logró, ¿no? Pero sufrir un poco viendo los partidos cuando me pegaban. Por ahí ni veía los partidos porque le daba cosas porque me pegaban. Pero sería algo muy hermoso si ella por ahí estudiaba en su momento, ¿no? Y era que su nieto por ahí quedó en la historia del fútbol colombiano. Pero bueno, es una cosa que la vieron. Vuelve a Chizorodó y ¿qué opina tocar esta tierra que lo vio usted crecer? No, Chizorodó siempre ha sido mi casa. He vivido mucho tiempo en Medellín, ahora en Europa, pero yo no me olvido de mi gente, de mi región, de mi zona, de mi pueblo. Siempre no veo la hora de salir a vacaciones para irme por allá para disfrutar con todo ello. ¡Vuelve a Chizorodó! Gracias por ver el video.